Música Ciudad Juárez Chihuahua, elementos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte detuvieron a un hombre apodado, el Flaco, por presuntamente privar de la vida a Ramiro Ibarra Sánchez en septiembre del año pasado. Foto, Fiscalía en un comunicado, la Fiscalía explica que el crimen ocurrió aproximadamente a las 7 y 30 horas del 20 de septiembre, cuando Jesús Martín F.A., el Flaco, llegó en compañía de otra persona, ambos armados, a un domicilio ubicado en la colonia Valle de Allende. Ahí dispararon en diversas ocasiones en contra de Ibarra Sánchez, lesionándolo en tórax y pulmón, mismas que le costaron la vida. Tras realizar varias indagaciones, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida presentó pruebas determinantes para solicitar una orden de aprehensión ante un juez. La orden se logró cumplimentar la tarde del pasado domingo 29 de abril, luego de que, el Flaco, participara en una riña y fuera llevado al Hospital General para recibir atención médica debido a las lesiones que presentaba en el rostro. Al percatarse de la llegada de agentes de la Fiscalía, el imputado se puso nervioso y se negó a ser atendido, discutiendo con los doctores y quitándose la bata para ponerse su ropa. Fue entonces que los oficiales lo abordaron y se percataron de que era buscado por la autoridad por el delito de homicidio, por lo que fue arrestado. En esta nota, Chihuahua Ciudad Juárez detenido homicidio Valle de Allende a balazos orden de aprehensión.